Y el chino, Navarrete. Hay corrupción en todos lados, hasta en el club deportivo donde yo estoy. Al presidente del club deportivo estaba dando cuenta y mete más las manos que una machona, estaba diciendo, querido socio, por estos bolsillos no ha pasado dinero ajeno. Se escuchó una voz que dijo atrás, andá con pantalones nuevos, Geto, no. Ahora tenemos que la corrupción en los países es terrible. Es terrible la corrupción en los países. El ministro de Hacienda de un país, fíjese, X, pidió cadena nacional. Con Ciudadanos, les tengo dos noticias. Una buena y la otra mala. La buena es que pagué la deuda externa en su totalidad y la mala es que tenemos 15 días para abandonar el país. Es así la situación que está pasando en el mundo. ¿Y qué me dicen de la violencia? Uno va en la calle, le pegan un manotón, le cortan la cadena, salen arrancando. A lo que he tenido que llegar, sacar a mi suegra sin cadena a la calle ahora. Claro, pobre de suegra, en los estadios, las barras bravas, oiga. Qué terrible las barras bravas. El otro día me tocó al lado de un tipo de una barra brava que estaba, árbitro saquero, desgraciado, le sacó la madre. Le pegó un caballero que estaba al lado. Le dije, señor, falta una hora para que comience el partido. Si es que yo me tengo que ir antes, buen amigo. Es así lo que está pasando con la violencia. Ahora, si vemos las noticias, por ejemplo, qué pasa con el alcohol y las drogas. El tipo entra a un restaurante como a las 4 de la mañana. Señora, ¿le queda pan de masado? Sí, caballero, eso le pasa por hacer mucho. Después llega a la calle. Llega a la casa, el tipo le dice a la señora negra, flores para tu belleza. ¿Y a dónde están las flores? ¿Y a dónde está tu belleza? Es así la cosa, ¿no? Si vemos la televisión, Bill Clinton anunció que van a entrar los homosexuales al ejército. ¿Qué me dice usted? ¿Qué le parece? Yo creo que es táctica de guerra, los va a mandar a los campos minados. No, no se conoce ninguno que haya pisado una mina. ¿Se imaginan ustedes, oiga, en los Estados Unidos, el ejército? ¡Soldado, apunte! ¿Cómo que apunte? Yo vine a disparar, no vine de secretaria. ¡Mi sargent, mi sargent! Bien, aprovechando que estamos de descanso, ¿por qué no jugamos a la escondida? Mire, usted cuenta hasta 10 y yo me escondo. Si me encuentra, soy suyo. Si no, estoy atrás del tanque. Así es la cosa, ¿no? Ahora, vi el otro día, oiga, en la televisión, un tipo delincuente que no tenía cara de sospechoso, tenía cara de culpable, oiga, qué terrible. El tipo mató a tres y en la reconstitución de la escena mató a tres, fíjate. Claro, pero el caso más patético, no sé si lo vieron ustedes, de la señora que dejó como la triste al marido. Ah, le cortó la tristeza. Bueno, ella era muy insistente sexualmente, y él le dijo, ¡córtala, apos! ¡Qué situación más penca, ¿no? Claro, no puede suceder eso. Ahora al pobre caballero le dicen el Silvio Rodríguez, perdió el unicornio. Y cuando hablo de la tristeza es porque el sexo masculino está desprestigiado, le llaman la tristeza, inclusive. Ahora hay cantantes que le cantan al sexo masculino con la palabra tristeza en sus canciones. Por ejemplo, Leonardo Fabio, cuida su tristeza. Mi tristeza es mía y nada más. Él cuida la tristeza. En cambio, Julio Iglesias es cachetón. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza. Y quiero, es que muchento, tiene la tristeza larga. Y tristeza hay una sola, así que hay que cuidarla con mi amigo. Claro. Por ejemplo, esto lleva a la insensibilidad. Cada situación nos lleva a la insensibilidad. En la playa hoy día andaba un matrimonio bañándose, tomándose fotos. Llegó la señora corriendo, ¡saca a mi mamá que se está ahogando! ¡Saca a mi mamá! ¿Cómo querés que la saque si se me acabó el rollo? ¡Nada!